Julio podría ser el primer mes con lluvias dentro de los parámetros normales. Venimos transitando ya tres años en los cuales prácticamente todos han tenido un déficit hídrico muy importante en la mayor parte del territorio nacional. Ahora vamos rumbo a una situación de un evento del niño que todavía no muestra consecuencias con respecto al nivel de lluvias. Bueno, justamente julio es un mes en el cual pueden empezar a aparecer los primeros síntomas de una lluvia un poco más cercana a lo normal. Esto no es una buena noticia del todo. ¿Por qué? Porque julio es un mes en el cual comúnmente suele llover muy poco. No estamos hablando de grandes acumulados de lluvia, pero de todas maneras es el principal síntoma que podemos empezar a tener ya de una perspectiva que puede empezar a mejorar sustancialmente el nivel de precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Quedate en Conexión Meteorreda Argentina.